La gente no sabe lo que tenemos que aguantar los de las tiendas, lo que tenemos que oír y callar, lo que tenemos que aguantar porque la gente se cree que el cliente siempre tiene la razón, que equivocados están. Encima tenemos que esperar a ver si cobramos todas las deudas porque aquí te pagan la compra de la semana anterior y la siguiente se la llevan a fiar. Es decir, que cada cliente siempre nos debe una compra y luego que si esto lo pago con el plus, lo otro lo pago con los atrasos y aquí el único que siempre está atrasado es el de la tienda, que no sabe cuándo va a cobrar. Si yo les contara, vamos, no me iban a creer. Buenas Agustinito, hola Agustinito, hola señores, pase, la mesa está libre, aquí vinimos a llano un piquito, nos pone dos roncitos y unas aceitunitas para picar algo, lo que los señores quieran. Como te decías antes, a mí nunca me han gustado las mujeres chismosas. Aquí viene una compra que está todo el día poniendo los oídos a ver lo que uno está hablando. Como venga hoy, verás lo que me voy a inventar para que lo vaya alargando por ahí. Agustinito. Sé de lo que eres capaz, ten cuidado con lo que vayas a decir. Tranquilo hombre, es una broma mentirosa para reír. Yo te conozco. Ella, ella ahí. Ella me queda. Ella, coño. Buenos días. Buenas. 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 Hola Agustinito. ¿Cómo sigue usted ese dolor en el pecho Agustinito? Pues muy bien, muy bien. Ya se me pasó. Y ahora lo que me duele es el bolsillo porque lo tengo vacío. Y ustedes no me quieren dar la medicina. Así que me tengo que aguantar o tomarme un aspirino. Ay Agustinito, usted siempre tan ocurrente y siempre tan quejica, siempre quejándose del dichoso dinero. Bien dice el que dice que cuanto más se tiene más se quiere. Ande, ande y despálleme dos kilitos de papa Agustinito. Eso sí, élleme las que no estén bichas por dentro. Porque la última vez no aproveché ni una. Ay. No quería viento. Echa la cometa. Esta está en la cometa a la que te hablaba hace un rato. Es esta la chismosa. Habla abajo, por favor. Ya verás lo que me voy a inventar. Procura que ella lo oiga. Esta, esta lo oiga aunque lo digas en chino. Me acuerdo yo aquella vez. Los bailes que se hacían en el campo. Tú sabes lo celosa que la gente de allí. Pues un muchacho se sintió ofendido porque el otro invitó a bailar a la novia. Vamos, mira. Y el que se sintió ofendido, sacó el puñillo, se lo clavó en todo el corazón. Llegó la policía y detuvieron al agresor. Fue una gran tragedia. Ay. Ay. Yo mejor me voy para mi casa. Ya termino de hacer la compra en otro momento. Vaya tonturas tengo, Agustinito. Vaya desgracia. Adiós, Agustinito. Adiós. Adiós, Carmela. Que eso no sea nada. Te puedo decir, Mastro Felipe, que hasta yo me lo estaba creyendo. Es usted un artista para inventar disparates. Ay, amigo. Pon otra copita aquí, que esto se merece un pisco. Venga, hombre. Esa botella. Cuando ésta se entere que la historia era mentira, ésta no vuelve más a ponerlo en otra conversación. Y mire, Agustinito, antes que se me olvide, póngame tres kilos de millo. ¿Qué es esta tarea para la cabra? Esa. Oño. Hablando de cabra. Mi suegro tiene un cabreo con su jaira. Si la ves ordeñándola, te da un ataque de risa. Resulta que cuando él está sacando la leche, le echa la cagarruta en el caldero. Después, levanta la pata y se la mete en la leche. También la jodida cabra. Se la agacha a la atrás y como tiene las dos manos en el hombre, la levanta, poniendo el dragostín y tirando hacia arriba. ¡Ja, ja, 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 ja! Es tremendo. Pero yo creo que la cabra con tanta leña que se ha llevado, tiene miedo cuando ve quien viene al dueñarla. Habría que llevarla al veterinario. ¿Al veterinario? Yo diría que habría que llevar a un psicólogo de cabra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Lo mismo habrá que hacer con la mayorra molinera. ¿Ah? Que es una canción compuesta por Elidio Pérez y Francisco Pérez. ¡Oh! Vecinos de Sardina de Galda. ¿Deño? Es algo muy parecido a lo que usted está contando. La verdad que es muy simpática. ¡Oh! ¡Perro! ¡Echa la cabra para arriba! ¡Come ya! ¡Ah, perro! ¡Echa la cabra para arriba! En la casa de mi abuela trajo mi padre una cabra, no era una cabra cualquiera, le pusimos molinera, más bien parecía un coro por las topadas que daba, y afinaba bien las patas cuando daba una patada. Ay, 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 la mayorra molinera, ay, 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 no es una cabra cualquiera. Ay, 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 la mayorra molinera, ay, 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 no es una cabra cualquiera. Cuando tocaba ordeñada una junta familiar Los dos hijos con la banda y el padre a ordeñar Fueron muchas ordeñadas con guantazos ya sentadas Mi padre con su carácter ya la tenía domada Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 ay No es una cabra cualquiera Ay, 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 la machorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Un granito de mi yo echaba, para ver si la ordeñaba Apuraba la jornada, un año se derramaba La vialla me tenía, y le arrime un guantazo Le tiró a la intercolera, de un hermoso copetazo Ay, 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 la mayorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Ay, 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 la mayorra molinera Ay, 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 no es una cabra cualquiera Una mano en una pata, y la otra en el caldero Por si daba una patada, o se abría el agujero O se abría el agujero La machota molinera, no era una cabra cualquiera Tiene un poco de mal de mi yo, y hasta era para bandera Porque el cabra le volverá, ganaba aunque no quisiera Si te estirabas un pelo, me lavar la parvelera Le tiró la tetera, y la estábamos tratando Se viró y se quedó en la boca, por los pelos de mi hermano La cabra no mejoraba, la vendimos a un marchante Después la llamó de pelo, no era tan emocionante Ay, 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 la mayorra molinera Ay, 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 no era una cabra cualquiera Ay, 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 la mayorra molinera Ay, 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 ay No era una cabra cualquiera